Segundo dardo, yo veo a los políticos, porque yo sí los he visto, abrazándose, tirándose, luego se abrazan, luego toman whisky y son amigos. Pero un líder político no se puede reunir con ningún político distinto, porque entonces es camaleón, es falso, es hipócrita, es un vendido. Siempre el de abajo va a perder, y el de abajo es el culpable. ¿Por qué hoy estamos sufriendo con Petro? Porque el pueblo sale a votar por Petro, un pueblo genuflexo a una clase política, llamado Partido Conservador, un pueblo genuflexo llamado a un partido de la U, a un partido liberal, porque es que los tradicionales fueron los que sacaron presidente a Petro, porque en Colombia no hay 11.200.000 votos de izquierda. Mamola, eso es un cuento chirimoyo. Es que los que están vendiendo al país, Petro, pues Petro hace lo de él. Los que están vendiendo al país son los políticos, los que están en el Congreso, Cámara Alta y Cámara Baja, ellos son los que le están votando a favor, reforma agraria, reforma laboral, reforma política, ellos son los que votan. Aquí unos puntos sí, otros puntos no, pero votan. ¿Y quién es el que sufre? El de abajo. No conozco político pobre. Muéstemelo.